A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia, el tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán y timones un corazón A mis amigos les adeudo los enfados Que perturbaron sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos les daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán y timones un corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla te reclama Serás plural porque lo exige el sentimiento Cuando se llevan los amigos en el alma Porque eso ya no puede ser pecado Se llevan los amigos en el alma Se llevan los amigos en el alma Que más te dérán No te haya hecho el sentimiento Porque eso ya no tourist